Hola a todos. El bonachón Ferdinand tuvo la mala suerte de nacer en una finca donde se crían toros para las corridas. Sueña con vivir en un campo de flores, no con acabar cara a cara con un torero en un ruedo donde ha muerto su padre. Pero el destino decide lo contrario. ¿Podrá mantenerse fiel a sí mismo y también salvar a sus amigos de la trampa mortal? Terneros traviesos juegan en el patio de la pequeña granja española del señor Moreno, probando la fuerza de sus cuernos aún débiles. El gentil Ferdinand se aleja de los juegos, optando en cambio por cuidar hermosas plantas e inhalar su polen de olor dulce. De repente, los terneros interrumpen su actividad lúdica para mirar el camión en el que ha llegado un torero a elegir el toro de Lidia. Allí, en la finca, el sueño de todo toro es convertirse en el elegido y torear en el ruedo. El arrogante valiente sueña con convertirse en un toro grande y feroz que aplastará al torero y, como campeón, vivirá como un rey por el resto de su vida. El tímido y pequeño guapo se asusta con la sola mención del torero, pero también sueña con la gloria. El ingenuo Huesos, que ha sido demasiado flaco para participar en batallas desde niño, tiene el mismo anhelo. A pesar del entusiasmo de sus compañeros por luchar, Ferdinand no comparte su pasión y Valiente se burla constantemente de ello. Los toros adultos salen a mostrar su fuerza al torero. Al igual que Valiente y Ferdinand, sus padres son enemigos jurados que luchan furiosamente en la arena. El torero elige al padre de Ferdinand y su acérrimo rival debe aceptar la derrota. El pequeño Ferdinand, sin embargo, no está nada contento con esto. No quiere que su padre se marche a pelear en la arena porque, sinceramente, no entiende qué tiene de bueno convertirse en campeón. Su padre le asegura que las cosas cambiarán cuando crezca, pero el bondadoso Ferdinand está seguro de que nunca querrá pelear. Su padre le explica que el mundo no funciona así y, tras prometer volver victorioso del ruedo, se marcha en la camioneta del torero. Es la última vez que Ferdinand ve a su padre. Por la noche, el camión regresa vacío a la granja. Ferdinand, afligido por el dolor, es objeto de burlas de Valiente y su padre. El granjero lo nota en la puerta y él se va corriendo. Ferdinand corre tan rápido como puede y logra escapar por la puerta. Tratando de alejarse de sus perseguidores, se encuentra en una estación de tren del que sale un tren de carga. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, Ferdinand salta al tren que lo aleja del aterrador lugar. En la siguiente parada, sale corriendo de su escondite y corre hacia donde lo lleven sus piernas. De repente, se sobresalta con los ladridos de un perro y, presa del pánico, el pequeño ternero cae por un acantilado y, en su borde, ve a un hombre extraño y un perro. En una mañana soleada, Ferdinand se despierta en un edificio desconocido y una chica llamada Nina, con una margarita en el pelo, aparece en la puerta, prometiendo cuidar al ternero. Nina lleva a Ferdinand afuera y le dice que está en su nuevo hogar. Deja salir a Ferdinand a un campo interminable salpicado de flores de colores brillantes. Ferdinand se encuentra en el lugar de sus sueños, uno en el que no debe luchar y puede disfrutar de la belleza del mundo y la naturaleza. Rodeado de amor y cuidados, Ferdinand crece en su nueva familia y se convierte en un gran toro fuerte que, sin embargo, sigue siendo muy amable y ama sinceramente a su dueña. Vive en paz y armonía con todos los animales de la finca, incluido el perro Paco. En otra mañana soleada, Ferdinand intenta animar a Paco, pero el perro parece más sombrío que una nube de tormenta. El despreocupado Ferdinand, sin embargo, evita que su amigo le cuente las malas noticias en el día más esperado del año, el festival de las flores. Ignorando la ansiedad del perro, el toro riega las flores con entusiasmo antes de dirigirse al pueblo para el festival, mientras Nina y su padre también se preparan. Pero el padre de Nina le dice de repente a su hija que su amigo ya no puede ir con ellos porque se ha convertido en un toro enorme, y no parece tan bonachón por fuera como lo es por dentro. Para animar a su hija, deja que Paco suba a la camioneta y se marchan al festival. Ferdinand anhela ir con ellos y ver las coloridas flores, pero está solo e inquieto. Busca una señal desde arriba que le dé permiso para asistir al festival. A pesar de las señales que le dicen que no vaya, Ferdinand corre hacia la ciudad, obligado por su deseo. En una plaza llena de gente y flores, Ferdinand encuentra a Nina y su padre, pero en su intento de llegar a su amada dueña, se enreda en la ropa tendida y aterriza torpemente justo sobre un aguijón de abeja. Nina y la gente del pueblo están horrorizados al verlo en ese momento, ya que ven una bestia enorme y furiosa en lugar de un toro inofensivo y asustado. Cegado por el dolor, Ferdinand corre y destroza todo a su paso e inmediatamente es atrapado por la policía, que ha llegado a proteger a los inocentes ciudadanos del peligro. Esta vez, Ferdinand no puede escapar. El toro es atado y arrojado a un camión frente a Nina, y no le permiten llevárselo a casa. Después del largo viaje, Ferdinand ve a través de la ventana de su jaula la dolorosamente familiar escultura de un toro, y se da cuenta de que lo han llevado de regreso a la finca del señor Moreno. A medida que Ferdinand se inquieta en sus intentos por liberarse del camión, los granjeros arrojan adentro a Lupe, una cabra tranquilizadora. En la conmoción, Ferdinand se cae del remolque y sorprende a Lupe con su aspecto imponente. Sin embargo, para sorpresa de Lupe, Ferdinand le pide ayuda, lo que emociona mucho a la cabra. Sin escuchar lo que Ferdinand realmente quiere de ella, Lupe, que sueña con convertirse en entrenadora de toros, decide que se convertirá en la entrenadora de Ferdinand. La cabra asume con entusiasmo los deberes autoimpuestos y escolta al toro al patio, donde es recibido por sus viejos amigos, y estos se sorprenden por lo enorme que ha crecido. Entre ellos, Ferdinand ve al alborotador valiente. Lupe lleva a Ferdinand del granero y se queda allí con él. Por la noche, mientras la cabra duerme, Ferdinand intenta escapar de la granja, pero resulta que la cerca que la rodea está electrificada. A la mañana siguiente, la finca se despierta con la emocionante noticia de que el famoso torero, el primero, viene de camino a verlos en busca de un toro para su última lidia. El pomposo torero aparece en un lujoso descapotable rojo y exige al señor moreno que le dé su mejor toro. El granjero ordena inmediatamente que los animales sean conducidos a la arena. Lupe está emocionada de enseñarle a Ferdinand las formas de torear y espera que el primero lo elija, al igual que el señor moreno. Sin embargo, cuando el torero entra en la arena, el gentil gigante simplemente se aleja de la pelea. Guapo, que aún no ha superado su miedo infantil, intenta impresionar al torero, pero se desmaya bajo la mirada severa de el primero. Aunque el espectáculo termina en un completo fracaso, el señor moreno convence al torero que le dé otra oportunidad. De camino a sus corrales, los furiosos toros acusan a Ferdinand de deshonrarlos a todos. Ferdinand intenta convencerlos desesperadamente de que no quiere pelear, pero sus compañeros, nacidos con el deseo de estar en la arena, no son capaces de entenderlo. En medio de su acalorada discusión, afuera se escuchan las exclamaciones de alegría de guapo. Ven al toro feliz en un camión, mientras les dice que el primero lo ha elegido. Sin embargo, el camión no lo lleva por el camino de la fama y la gloria, sino directo al matadero. Para horror de Ferdinand, Valiente le dice que hay una nueva regla en la granja. ¿Eres luchador o carne? Por la noche, después de un día terrible en el mundo en el que está atrapado contra su voluntad, Ferdinand recuerda su vida feliz y sin preocupaciones en la granja junto a Nina. Empieza a sollozar amargamente en la oscuridad y se da cuenta de que Huesos también está despierto. Está atormentado por pensamientos de guapo, quien nunca ha sido capaz de manejar sus miedos. Huesos le aconseja a Ferdinand que empiece a pelear, a menos que quiera terminar como el pobre guapo. A la mañana siguiente, mientras los toros continúan entrenando bajo la supervisión del torero, Ferdinand se mantiene una vez más alejado y mira con tristeza al matadero, donde pronto podría terminar también. Su autoproclamada entrenadora Lupe aparece para alentarlo a comenzar a entrenar para impresionar a él primero. En cambio, Ferdinand salta para salvar a un conejito de ser pisoteado por el toro Angus. Después de alejar al toro, Ferdinand le realiza la resucitación cardiopulmonar y respiración boca a boca al aterrado conejito para revivirlo. Ignorando las burlas de valiente, Ferdinand se apresura a disculparse con Angus. El toro angustiado y preocupado porque está condenado a terminar como guapo, le cuenta su secreto. Resulta que no puede ver bien debido a su flequillo. Entonces Ferdinand, deseoso de ayudar a todos los seres vivos, encuentra una solución a su problema. Lupe arremete contra su alumno, instándolo a que no ayude a sus rivales, pero Ferdinand responde con la recomendación de escapar de la granja. Lupe revela la verdadera razón por la que tanto anhela convertirse en entrenadora. Cree que todo el mundo odia a las cabras. Ferdinand promete mostrarle la casa donde vive Nina y donde Lupe será amada. La cabra le cree y acepta su idea de escapar. Por la noche, los cómplices persuaden a un equipo de erizos locales para que les muestren la salida del área cercada. Sin demora, el equipo se pone en marcha, pero para consternación de Ferdinand y Lupe, resulta que el único camino hacia la libertad es a través de la casa donde viven los dueños de la finca. El equipo aún logra escabullirse entre la gente y la sala de estar es lo único que separa a los héroes de la libertad. Sin embargo, Ferdinand se demora allí al notar una foto de su padre que murió en la arena. Además, la pared está decorada con numerosos pares de cuernos de todos los toros que creían que podían vencer al torero. De repente, Ferdinand se da cuenta de que nadie está destinado a regresar de la arena. Ferdinand se percata de que los que quedan en la granja se engañan en sus sueños de victoria y gloria eterna. Se niega a huir de inmediato y decide regresar para salvar a sus amigos. Después de regresar al granero, Ferdinand comparte con los demás lo que vio en la casa de Moreno. Para apoyar su historia, los erizos traen los cuernos de los toros que solían pelear en la arena. Ferdinand convence a todos de que huyan y escapen del peligro. Solo Valiente se resiste a la idea. Le dice a Ferdinand que es un cobarde y lo ataca. En defensa propia, Ferdinand usa su inmensa fuerza para romper el cuerno de Valiente. Resulta que el torero vio toda la escena y elige a Ferdinand para su última batalla, mientras que el derrotado Valiente es llevado en un camión al matadero. Ferdinand y sus amigos se preparan para escapar de la granja. Sin embargo, Ferdinand se niega a abandonar a Guapo y Valiente y se dirige al matadero para rescatarlos. Los tres logran pasar por alto las prensas trituradoras y los cuchillos afilados y escapan ilesos. Luego, se suben a la camioneta del torero para escapar lo más rápido posible. Los amigos escapan frente al señor Moreno y el primero, recogiendo al asustadizo conejito en el camino. El granjero y sus ayudantes persiguen a los animales en fuga, pero no logran interceptar al equipo en la autopista. La persecución continúa por las calles del pueblo y los lleva a la estación de tren. Ferdinand, que ya escapó de esa manera una vez, lleva a sus amigos a un tren de carga que se pone en marcha. Se las arreglan para alcanzarlo y abordarlo, pero Ferdinand no puede llegar a la plataforma y sus perseguidores lo atrapan junto con Lupe. El dueño de Paco ve un reportaje sobre toros sueltos en Madrid e inmediatamente llama a Nina para ir a buscar a su amigo perdido. En contra de su voluntad, Ferdinand se está preparando para enfrentarse a el primero en la arena. Lupe intenta animar al toro, pero las puertas se cierran, dejando a Ferdinand en un solo camino que lleva directo a la arena. En medio de estruendosos aplausos, el torero entra en la arena acompañado por Ferdinand. El toro mira ansiosamente a su alrededor con las orejas pegadas a la cabeza y retrocede en lugar de embestir al primero. Los ayudantes del torero lo rodean y lo pinchan con lanzas. Mientras Ferdinand corre por la arena presa del pánico, la muleta termina en sus cuernos, lo que resulta en un espectáculo en el que el toro y el torero intercambian lugares y, finalmente, Ferdinand logra arrojar a su adversario fuera de la arena. El torero regresa furioso para continuar la pelea y se abalanza sobre el toro, pero Ferdinand, al ver una flor aplastada por su casco, se niega a pelear y se congela en medio de la arena con la espada del torero apuntándolo. El primero se prepara para dar la estocada final, pero de repente el público interviene. La multitud abuchea al torero exigiendo que perdone la vida a Ferdinand y el primero tiene que ceder. Gritando de alegría, Nina corre por la arena hacia Ferdinand seguida por sus amigos. Posteriormente, todos los animales se trasladan a la granja de Nina y su padre, donde son recibidos por Paco. Lupe también se une a ellos y se encuentra en el abrazo de una dueña amorosa por primera vez. Como siempre, encontrarás el nombre de la película en la descripción. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios si crees que el bien siempre puede prevalecer sobre el mal, pase lo que pase. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para que puedas disfrutar de los resúmenes más geniales. ¡Gracias!